La sala regional especializada del Tribunal Electoral en la Ciudad de México impuso una multa de más de 400 mil pesos al Partido Acción Nacional, PAN, por el uso de menores de edad en su publicidad electoral. Te puede interesar, INE multa PAN por aportación ilícita pre-campaña de Anaya. Por otra parte, en votación dividida, los magistrados rechazaron aplicar sanciones a partidos políticos por compra de tiempos en radio para promocionar en tiempos de campaña, una revista que contenía información contraria al candidato de Morena al gobierno de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta. En su sesión de este viernes, en la que determinaron un total de 27 asuntos, los tres magistrados de la sala regional especializada encontraron elementos para sancionar al PAN por vulnerar los intereses superiores de la niñez. Al resolver el asunto SREPS hace menos 252-2018, presentado por la magistrada María del Carmen Carreón Castro, los integrantes de la sala regional encontraron fundado el reclamo que presentó el Partido Verde Ecologista de México contra los anuncios de la coalición por México El caso se trata de 27 spots difundidos por televisión, en los que dicha coalición, en este caso representada por el Partido Acción Nacional, utilizó a menores de edad sin presentar las autorizaciones exigibles de sus padres o tutores, por lo que los magistrados aprobaron aplicarle una multa de casi 430 mil pesos. Te puede interesar PAN baja de peso en el Congreso de la Unión Pero aún en otro asunto, los magistrados desecharon por votación de 2 a 1, el recurso SREPS S-256-2018, presentado por Morena contra la empresa Grupo Líder Editorial, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y otros institutos políticos. El recurso se centraba en el reclamo de contratación de tiempo en radio para difundir una revista que, entre otras cosas, incluía un texto titulado Barbosa, una historia de mentiras y corrupción. La magistrada Gabriela Villafuerte Coello, presidenta de la Sala por Ministerio de Ley, argumentó que en efecto hubo una compra de espacios en radio, atribuible al editorial que promocionaba la revista, al difundir un spot con indudable objetivo comercial, aunque también propagandístico. Este último, al referirse directamente al candidato de Morena al gobierno de Puebla, además de que se difundió justo durante la última semana de las campañas electorales, cuando el electorado tenía absolutamente identificado al candidato. Te puede interesar, INE multa a PAN por aportación ilícita pre-campaña de Anaya pese a ello, la propia magistrada dijo que no podía encontrar participación directa de los partidos denunciados por Morena en este asunto, sino solamente de la empresa. Con todo, el recurso fue desechado por mayoría de dos votos contra uno. Otro de los temas que se presentó fue una denuncia del PAN contra el encuestador Roy Campos Esquerra, quien supuestamente habría difundido ejercicio de ese tipo durante la veda electoral. El partido indicaban en el asunto SREPES hace menos 254-2018, que el aludido habría señalado que era prácticamente un hecho el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, este durante el tiempo en que la ley prohíbe difusión de encuestas electorales. Sin embargo, los magistrados encontraron inexistentes las supuestas expresiones, por lo que desecharon el asunto. Más noticias en MSN anuncia Disco Yaui, el niño de movimiento naranja, video del Universal Haz click para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Rhinoceronte en Viste camioneta en African Safari En la grabación se observa como el animal golpea y empuja varios metros el vehículo con visitantes del zoológico a bordo. Nadie resultó lesionado El Universal AMLO recibe a mí de en su casa a un mes de las elecciones Es una persona honesta y honorable, dijo AMLO en un video difundido en redes sociales del Universal Visa. Objetos que no debes llevar a tu cita La Embajada evita contratiempos y checa la lista de objetos que están prohibidos en la sede diplomática El Universal Uncancelar 00023 Configuración desactivado HDHQS de lo anuncia Disco Yaui, el niño de movimiento naranja anuncia Disco Yaui, el niño de movimiento naranja El Universal ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir correo Que mirar próximamente Rhinoceronte en Viste camioneta en African Safari El Universal 039 AMLO recibe a mí de en su casa a un mes de las elecciones El Universal 1-34 Visa Objetos que no debes llevar a tu cita La Embajada El Universal 1-12 entre escombros Feligreses celebran fiesta patronal El Universal 2-48 Pacificación con integración de jóvenes El empleo El Universal 3-30 Analizan activar alerta de género en tres Alcaldías de la CDMX El Universal 3-25 Su discapacidad no le impidió marchar El escolta El Universal 0-45 Almohadilla al sirren El Universal El Universal 0-51 Vendedor sorprende a pareja de sordos El Universal 1-9 Regresa el trifemenil a México Tras ganar hora El Universal 2-11 Niño de 12 años estudiará La carrera de física biomecánica en la UNAM El Universal 1-37 entrenó a turistas anticaorinos Cuauhtémoc Blanco y Juanito El Universal 1-3 AMLO se reúne con embajador de China en su casa de transición El Universal 0-52 Diputados del PAN cierran legislatura con karaoke El Universal 0-35 Preocupante, querer anular la no reelección El Universal 1-9 El PAN está en riesgo de desaparecer Bravo men El Universal 3-17 Siguiente